Cuando estamos los dos con Sniffer, te digo, me quedé... Cien saludos, Túl, ¿puedo jugar contigo? Me acabo de hacer colaborador. Sí, puede, Marco, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nada más bien por eso, ¿no? Nada. ¡Guau! Estuvo, Master. Monté al directo, porfa, Master. Que me escucho por ahí de fondo. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Ah, pues... Sí, sí, dale, tranqui, tranqui. Ah, sí, sí. ¡Dios! Estoy muertísimo, yo. Están en baños toditos. Voy a por él, voy a por él, que a mí también me ha dado. ¡Véanlo, veanlo, veanlo! Ahí está, está afuera. Algo que me enoja es que no encuentro gente, y cuando me encuentro están todos en grupo. Sí, 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 eso en duelo pasa muchísimo. No puede ser, sí, odio este modo. Yo tengo la esperanza de que la van a quitar, tengo la fuerte esperanza. Ojalá, de verdad. Sí, 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 sí. Yo creo que todas las veces que me han matado, me han matado el del arte. Ah, pero estás a tope, Master, ¿eh? No aflojas, ¿eh? Guau, en el túnel. Ah, pero tú sabes que está jugando nuestro servidor, ¿no? ¿Smoke? Que creo que estamos en Europa, ¿eh? O sea, ¿tus EMS es posible que estén un poco por las nubes? Sí, claro. Ah, sí, no me habías percatado si estoy así, ¿eh? Claro, como somos claros. Somos nosotros dos de... 124. Sí. O sea, con eso... Me he percatado eso. Saco la máquina de... Ahora la... La de enmas. Pero supieras que casi siempre tengo ese EMS, como ya estoy acostumbrado. Esa. Los picos. Están muy chetaos los picos, vamos. Es que... Sí, antes nadie lo utilizaba. Uy, Turu, ¿eh? Que me alcanzas. Ojo que te pillo, Master, ¿eh? Te voy a quitar el MVP. Voy a por ti. Bueno, lo quita. Lo quita. Te lo voy a quitar. No, esa es mi baja. No, esa es mi baja. ¿Mía? ¡Te lo voy a quitar! No. No. Tío, que las balas no les hacen nada. O sea, se ve como que si no les hiciera nada... Uy, 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 uy. No dejéis matar al Master, ¿eh? Que me lo roba. Vale. No, no, pero le da duro, le da duro. Oye, ha sido muy rápida esta partida, ¿no? Ha sido muy rápida, tío. O sea, hemos estado media hora, ¿no? Para encontrar partida y cuando hemos encontrado ha sido pim, pam. Oye, me dicen por aquí si tienes canal de YouTube o algo. Te salen fans, ya. Ay. O sea, yo cuando jugaba en la 1 jugaba con el mol de mi Mike, que era él y típico o tal, pero luego en la temporada 2 decidí jugar con mi propia, con tan mi mol. Claro. Porque, bueno, de aquellas era para divertirme un poco, ¿sabes? Claro. ¿Y con qué móvil juegas ahorita? Yo en un iPhone 8, a cuatro dedos. Ah, ¿jugas con cuatro dedos? Mira, yo juego con dos como los mortales. Ay, me espaldean, claro que sí. No hay que mal. Llega un poco de tarde. Dios. Ay. Yo juego un Samsung a 30 y la verdad es que me da más rabia. Yo juego para distraerme y me termino con rabia porque tiene demasiados lagos de teléfono. Me había comprounciado a mí. Espero. Tío, es que con la corda hay que es imposible darle una bala con el franco. Bueno, y lo mato. Espérate, que no se ganan ahí y todo. Qué va, qué va. No, 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 no. Míralo, míralo, míralo. Me voy a poner el arma ya. Eso, eso, ponte serio. Me voy a poner más franco y qué va, qué va. ¿Quieres, María Franco? No, depende de mapas. Solo que me están ruseando y ruseando, bueno. No se muere, no se muere. Yo no soy ni bueno ni malo con el franco. Venga, pero te defiendes algo. Yo es que soy un poco paquetín, ¿sabes? Ayer me he quedado una del VTOL con el franco y todo. ¡Ojo! ¡Ah, güera! En el feeling range que me mataron por sacar. Justo estaba a un tiro en caravana y justo sacó la máquina de guerra y me vino uno por la espalda. Vaya. ¡Buah, hay que pillar ventaja, hay que pillar ventaja, ¿eh? ¡Dios! ¡No, a la madre! Hay un franco metido en una casa. ¿Detrás? ¡No, lo he matado, pero te he matado! Cuando me dices detrás, yo estoy muerto ya normalmente, ¿sabes? Es como tradición. No, tío, me va con mucho, mucho retraso. Sí, sí, sí. Mira, aparece que ni siquiera disparo, solamente corro. Me veo más manco de lo que soy. Entonces, tú normalmente juegas a 120 MS. Muy poca vez se juega a 60. Bueno, ni 60, 60. Porque el internet no es muy bueno. Ah, bueno, eso sí ya está mejor. Estoy en Perú, en realidad. Soy de Venezuela, pero estoy en Perú. Ya. Y estoy con claro. No por tirarla claro, pero no va bien con juego. Gente, él va mucho mejor. Ya me he comido 20 francas. No, el COD en varios sitios de Latinoamérica, los servidores van bastante mal, la verdad. Sí, sí. Sí. Es el juego, eh. Es culpa del juego, o sea. ¿Ahora se me sube? No, no, que pico. Nada, nada. Está afuera. ¿Qué quiero ganarla? ¿Qué quiero ganarla? Va, Master, que me pillas, eh. A ver, en verdad, no te quito tanto. Lo que pasa es que esto se va a acabar ya. ¿El qué, el qué? Tío, yo dejo de jugar, yo qué sé, 3-4 días y cuando vuelvo doy lástima, tío, te lo juro. O sea, yo necesito estar jugando cada día un ratillo, eh, porque si no... Sí, exacto. Bueno, sí, después de esa semana también fue trágica. Esa semana, madre mía. O sea, yo no soy el típico que está un mes y vuelve y ya sigue siendo pro. No, no, yo tengo que jugar un ratillo cada día, pues si no, pierdo la, sabe, la costumbre. Sí, un poquillo, un poquillo. Pero por suerte fue el gordo, o sea, o sea, llega a ser un índice y tal, yo creo que me jode más. Pero fue el gordo y de la izquierda, pues ni tan mal. Y por nada, gente, hasta aquí el vídeo. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si se ha sido un buen like, se agradece muchísimo. Y si no estás suscrito y te ha gustado, también te puedes suscribir. Y pues nada, es un vídeo un tanto diferente, ¿no? La verdad que me ha sorprendido ver como con 11 años ya jugaba a 4 de 2 y realmente jugaba bien, ¿no? Y realmente juega, pues, mucho mejor que mucha gente que puede tener mucha más edad. Que al final la edad es un número, está claro. Pero no sé, sorprende que siendo tan joven, pues eso, juegue a 4 de 2 y se le dé bien, ¿no? Porque la verdad es que se le da bien. Así que nada, espero que os haya parecido igual de interesante que a mí. Recordad que estas partidas salen de los directos de Facebook. Ya muchos ya las habréis visto, pero bueno, pues lo resubo por aquí, ¿no? En forma de vídeo para los que no lo veis. Y pues nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero ya activarme, ¿no? Que estos días he estado un poco inactivo, pero espero ya activarme también con los directos, ¿no? Así que, pues eso gente, nos vamos viendo por aquí. Cuadros mucho y bye, 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 bye. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.